bueno diligentes vídeo de hoy estamos en es una ciudad que está cuánto dos horitas de sofía hemos tardado aquí nuestro chofer personal he acostado cinco semáforos en rojo porque no entiendo cómo funcionan en este país son un poco extraños los semáforos como que está en rojo a la vez el de los peatones de supuestamente de los coches pero podemos parar nos han quitado por no seguir no sé un poco de diligencia así que bueno vamos a ver la ciudad antigua el centro histórico lo que es una ciudad que tiene ocho mil años de antigüedad es una de las ciudades europeas más poblado si se lo fundó es una gracia que continuamente han sido pobladas durante más tiempo de todo el mundo pero claro ocho mil años tío que civilización vivía son los romanos fue fundada por los tracios primera vez que les escucho es un inculto mira ciudad antigua contame de los tracios ambos era más tarde conquistada por los griegos romanos bizantinos rusa cabrón han pasado todas búlgaros otomanos entre otros estamos pasando por esta zona que de casitas así de colores se llama el barrio de capana y está guillermo ya con la baba que se le cae porque huele a brasa huele huele a robacoa es una zona parece como bastante turística no bastante animada bueno lo primero que vemos aquí una mezquita y en contraposición unas ruinas romanas como no lo que estaba viendo aquí es que parece que era un estadio romano pero si tiene licencia no esto es inteligente aquí se hace una pelea el ilia topuria de la época pero a muerte esto sería parte de la puerta como pega el sol eh, me cago en la p... hace calor por lo que podemos entender aquí en los juegos olímpicos de Moscú de 1980 esta era una de las localizaciones por las que pasaba la antorcha olímpica entonces por eso está aquí esta placa en conmemoración curioso y diligente seguimos viendo por aquí restos de este estadio romano viendo esto en perspectiva es una locura que siga manteniéndose también la verdad la tendencia estoy entrando por la salida pero bueno me viene a ser lo mismo está brutal esto está increíble siglo 2-3 después de cristo es decir hace 1.800 años 1.700 años hemos subido a este pedazo de mirador las vistas son la verdad que brutales se ve tanto la ciudad como toda la naturaleza al fondo las montañas todo verde en esta iglesia aquí que es que también ortodoxa vulga me imagino justo al lado del mirador nos encontramos con este espectacular teatro romano que es una brutalidad está muy bien conservado además parece como que aquí hacen espectáculos hay una tarima se pueden ver luces altavoces pero lo he visto en fotos que te recuerda cabrón pero porque lo he visto en fotos cabrón como si dice yo que se les hago me recuerda la estatua de la libertad vale 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 es que eres un cabrón está brutal esto hace un pedazo de calor no pueden imaginar menos mal que compré crema porque si no con lo blanco que estoy me abrazo no me mola eso tío que lo vuelvan a reutilizar para lo mismo sabes pero también los romanos tío vaya abusones no estos dos anfiteatros si esto es un teatro romano lo que hemos visto antes será un estadio para eventos deportivos como como se sube ahí tío por aquí qué locura no está cerrado pero sí sí vamos vamos estás aquí alucinando no es que no pensaba que por la boca agua no pensaba que por aquí claro ahora que con cara bien y luego ponen la mía eso es que es el cuello porque porque él tiene 30 pero no puedo... Entendiste todo? Sí, todo, pero no puedo hablar cuando no practicas la lengua cuando no hablas Es difícil también Sí, aquí en Bulgaria ahora muchas personas hablan español porque en las escuelas hay muchos hablan español hay muchos hablan español Me encanta España Si no es en Bulgaria definitivamente vivir en España Me gusta la gente, la comida es increíble Pero esta comida es de aquí? No, 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 esta es de Tailandia De Tailandia, ok Es muy cool Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es espectacular, eh? Sí Es mejor que en Tailandia Sí Es muy bueno Sí Es muy bueno a la gente viendo el vídeo. Está muy rico, muy suave, muy natural, ¿sabes? Menos mal que nos ha avisado lo de que habla español, si no empezamos a decir lo de las pajas, vaya velocidad para hacerse las pajas. Lo estuvimos comentando antes. Yo creo que se hubiera rido. Estamos ya saliendo del plofi, está empezando a llover, así que menos mal que nos ha pillado a última hora, hemos podido ver todo. ¿Qué impresiones has tenido? ¿Te ha molado? Sí, me ha parecido muy turística, más tradicional, más cuidada que Sofía. No es difícil, pero sí. Una locura el anfiteatro, los dos anfiteatros. Las ruinas romanas, os voy a decir, impresionantes. El heladito nos hemos comido también. El heladito muy suave, muy natural. Y bueno, vamos a coger el coche a ver las últimas cositas que nos quedan de Gobi. Pues se acaba el vídeo de hoy, el vídeo de Plopnik. Así que si queréis seguir viendo esta aventura, esta diligencia, estar atentos al nuevo vídeo, que saldrá en unos días. Si sois unos diligentes, de verdad, estaréis suscritos, pero si no, tenéis que suscribiros para que os salga el aviso. Y nada, espero que lo hayáis pasado bien. Vamos, diligentes. De igual el país que siempre vamos a encontrar esta postal. ¿Dónde vas? ¿Estás loco? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!